Habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse y en esta ocasión les voy a mostrar como desbloquear la saga secreta de Bardak y Broly para los que ya terminaron el modo historia del juego, pues recordarán que nos dieron un objeto que no voy a decir como porque no quiero hacer spoiler, pero nos van a dar este objeto que dice pieza cristal pausa temporal 1, al terminar el juego, al terminar, bueno, no el juego sino el modo historia normal y al salir del nido del tiempo, a mano derecha del nido del tiempo, nos vamos a encontrar un fulano que nos va a dar la pieza número 2, al hablar con él va a tener un signo de interrogación en la parte de arriba y cuando hablemos con él nos va a dar la pieza número 2, pero que pasa con la pieza número 3, 4 y 5 para conseguir las piezas restantes nos vamos a ir a las misiones secundarias en las misiones de nivel 1, en las misiones de nivel 1, en la número 2, en la número 2 está la pieza cristal pausa temporal 5 ¿Cómo le hacemos para conseguirla? Lo único que tenemos que hacer es completar la misión junto con sus condiciones de victoria es decir, no nada más derrotar a Gohan y a Picoro, sino terminar la misión en menos de 5 minutos que si la pueden terminar en menos de 3 es mucho mejor, porque así es como yo conseguí la pieza la verdad esta la tuve que intentar dos veces para que me dieran la pieza y la primera la terminé en menos de 5, pero la siguiente la terminé en menos de 3 y me dieron la pieza de pausa temporal al terminarla así, después de derrotar a Picoro y a Gohan va a salir Goku y si lo derrotamos también sin que nos baje sangre o sin que nos atraque ni nada pues nos van a dar la pieza sin ningún problema en la siguiente, que es en las misiones de nivel 3 en la número 14, está la pieza de pausa temporal número 4 las condiciones de victoria allí es que cuando lleguen Krillin y Goku hay que vencer primero a Krillin, antes que a Goku primero nos echamos al pelonchas de Krillin y después cuando estemos luchando contra Goku al derrotarlo se va a volver a levantar pero esta vez se va a transformar en Super Saiyajin entonces hay que vencerlo y hay que procurar que a Freezer no le bajen casi nada de sangre hay que procurar que le bajen menos de la mitad de sangre para que Goku se transforme en Super Saiyajin y después de derrotar a Goku nos darán la pieza número 4 de la pausa temporal la pieza número 3 es la más complicada de todas por lo que yo les voy a recomendar que antes de conseguir las piezas traten de subir a un buen nivel yo soy de nivel 60, 64 actualmente era nivel 62 cuando empecé a hacer, cuando conseguí las piezas y ahorita les digo por qué subí a nivel 64 porque esta misión que es la última de nivel 6 la de revuelta Saiyan las condiciones de victoria aquí nada más son terminar con Raditz y Nappa vivos que no los vayan a matar y al final después de derrotar a Goku se va a fusionar con Vegeta y entonces tendremos que derrotar a Vegito de igual forma, sin que nos maten a Nappa ni a Raditz se vale usar cápsulas para recuperar sangre se vale que tu maestro llegue a ayudarte todo se vale solamente hay que cumplir estas condiciones de victoria yo en este caso, pues vino Vegeta a ayudarme porque es mi maestro y utilicé una cápsula de recuperación para llenarme la sangre y al final me dieron la pieza Cristal Pausa Temporal número 3 y al terminar la misión te van a dar ataques que te van a servir para completar la siguiente saga secreta de Broly y de Bardak me dieron el Big Bang Kamehameha y me dieron fabulosos más de 50 mil de experiencia que me subieron dos niveles así así de un jalón así me subí dos niveles y subí de nivel 62 a nivel 64 al completar esta en clase S me dieron más de 50 mil de experiencia por lo que pues hay que completarla lo mejor posible para que aparte de la pieza de Pausa Temporal les den todos esos poderes que si están bien buenos la neta están muy chidos y les van a servir para para la siguiente saga les están apareciendo imágenes de cómo completé las misiones y al terminar de tener las piezas ya cuando tengan las 5 piezas podemos regresar al nido del tiempo y de hecho si hablamos con el fulano otra vez este que nos dio la pieza número 2 con este fulano nos va a decir hola que tal te va patrullero de élite ya tienes las 5 piezas no no manches que va guau eres bárbaro y si todo eso nos empieza a decir y ya cuando hablamos con él de hecho ni siquiera es necesario hablar con él pero podríamos irnos directamente al nido del tiempo a donde hacíamos las misiones del modo historia y cuando terminas el modo historia pues ya ahí no hay nada que hacer pero ya una vez que tienes las 5 piezas de pausa temporal al regresar nos vamos a dar cuenta que Trunks otra vez tiene un signo de interrogación de color rojo encima lo que nos indica que hay nuevas misiones que podemos realizar que son las de Bardak y las de Broly y muchos más personajes que desbloquear y muchos más ataques que desbloquear y muchas cosas más que podremos hacer yo espero que les haya gustado este video y que les haya sido de utilidad si les gustó pues nada cuesta absolutamente nada cuesta agradecer en la parte de abajo o darle pulgarcito arriba al video si quieres ver más cosas sobre Dragon Ball Xenoverse o sobre cualquier otro juego que te interese puedes dejar tu comentario en la parte de abajo si no te has suscrito a este canal y te gustó suscríbete para que te lleguen ahí a tu correo todo el contenido que estaremos subiendo y comparte el video con tus amigos compártelo para que esta comunidad vaya creciendo cada día más y yo espero que todo les haya sido de utilidad y me despido con el monito diciendo adiós nos vemos la próxima chao